Bueno amigos, en esta ocasión acabo de descargar Pokémon GO. Estoy casi a las 12 de la noche jugando en mi colonia peligrosa. Se aconseja no jugar en lugares peligrosos, pero yo vivo en Juárez, así que eso no aplica. Eso no aplica para esta zona. Tienes que jugar a huevo. En la tarde me vine por este rumbo, vengo saliendo del trabajo y encontré varios Pokémon. Si no encuentro Pokémon, pues de perder me topo a unos vatos que me quieran panchar, asaltar. ¿Violar? O la verga, aquí hay uno. Un digle. Digle. ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se queda? Está habitado, no está tan solo como quiera. Ya quedó. Es que vengo por una cancha y aquí casi siempre hay gente. Vamos a ver si nos topamos a otro. Ya subí de nivel, nivel 7. Comenten qué nivel son. Yo acabo de empezar ayer apenas. Y pues ahí la llevo. A ver, déjale voy a comer a Charmander. Ah, no me tengo una, güey. Ah, ni pedo. Ah, ya no tengo. Nada, ni pedo. Aquí hay uno. A ver si queda, a ver si queda. Ya quedó. Vamos a ver si seguimos aquí. Me voy a tomar una foto para que... Para que vean que sí estoy en lo más oscuro. Este pinche Charmander. No lo veo, miren. Ahí está. Ahí hay una fotillo. Ahí, ahí. Voltea, perro. Ahí quedó. Charmander. Una fotillo. Ya me dio frío aquí. Y aquí hay otro. Un tediosa. ¿Cómo se llama? Tediursa. Tediursa. No, no tengo arándanos, así que... Pinche perro. Ahí quedó. No tengo arándanos, o no sé cómo se llaman esas cosas. Así que si no se queda, llámame. Ya se salió el Joto. Vámonos. Se sale. No, ya se fue de la verga. Vámonos. La cagué. Aquí hay otro. Oh, este sí me... Sí me interesa atraparlo. Sí, sí se queda, sí se queda. Ahí quedó. Vámonos. Bueno, seguimos caminando aquí. Somos nivel 7. Me dicen que al llegar al 30 ya es más difícil subir de nivel. Pero bueno, vamos a ver. No he peleado aún. No sé ni cómo se pelea, pero... Ya con... Conforme vaya jugando... Me doy cuenta. Es un chingo de frío aquí. No me traje suéter. Seguimos caminando. Oh, hay un Pikachu. Ya tengo tres, pero este no se va a dejar atrapar. Sin comida. Pinche Pikachu. Cárate, cárate, cárate. Para tener tres. Uh, se salió. Se salió, se salió, se salió, se salió. A huevo. Vamos. Tropikachu. Ya tengo tres. Bueno, seguimos. Ahí vienen unos cholillos. A ver si no me la hacen de pedo. Ahí vienen los cholillos. Deja, me voy para la orilla. Que son tres. Y sí me empinan. A la verga, me caigo. Que no son buenos, 6-3-1. ¿Qué? 6-3-1, güey. Son las 11-40. A ver, güey. Son las 11-40, güey. A ver, puñeta. A chingada. ¿Qué, Joto? ¿Qué? ¿Me las pelas? ¿Qué, puñeta? ¿Uno por uno, güey? ¿Uno por uno, puñeta? ¿Qué, Joto? ¿Qué, güey? ¿Uno por uno, puñeta? ¿Uno por uno, güey? Me las pelas, puñetas. Tú. Los otros, güey, ¿para qué se hacen para atrás, güey? A chingada. Me las pelas, puto. Me quise empachar, perra, no. A la verga. Ah, su puta madre. Voy a dejar el video aquí. Voy a dejar el video aquí. Hombre, pinches hijos de su perra, madre. A la verga. Hombre, güey. Y le voy a dejar el video aquí. No, mami. Que prendo un pinche morro. Vamos a alcanzar a pegar el Joto, güey. Mierda. Voy a dejar el video aquí, amigos. Nos vemos.